Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Vélez y bienvenidos al cierre del noveno mes. Hoy es lunes 30 de septiembre del 2024. Estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. Microsoft podría estar cobrando por actualizaciones de Windows 10. La NASA advierte sobre una grieta muy preocupante en la Estación Espacial Internacional. Y junta tu dinero, Nintendo abrirá un museo dedicado a su historia. Pero antes... Apple desarrolla nuevo sistema operativo para productos de hogar inteligente. Apple está diseñando un nuevo sistema operativo mientras explora nuevas categorías de productos. Aunque el iPhone ha sido su principal fuente de ingresos, la compañía ha comenzado a diversificar su oferta con productos como el Apple Vision Pro impulsado por Vision OS. Ahora, según Mark Gurman de Bloomberg, Apple está trabajando en un nuevo sistema llamado HomeOS, diseñado específicamente para operar productos de hogar inteligente, que también integrarán Apple Intelligence. Este nuevo desarrollo podría llevar a la creación de dispositivos como un robot iPad, con una personalidad simulada y una opción más económica que funcione solo como pantalla para videollamadas y control de dispositivos. Estos nuevos equipos están orientados a competir en el mercado de hogares inteligentes, que ya cuenta con múltiples alternativas de otras empresas. A diferencia de la categoría de realidad extendida, donde Apple introdujo el término computación espacial para diferenciarse, el ámbito de hogares inteligentes representa un mayor reto por la amplia gama de productos disponibles. Apple tendrá que presentar propuestas realmente innovadoras para destacarse y atraer a los consumidores. La marca de la manzana, que se ha posicionado como una de las empresas más exitosas del mundo, está dispuesta a tomar riesgos con sus recientes apuestas en realidad extendida a inteligencia artificial. Sin embargo, no puede seguir acumulando errores si quiere mantener su liderazgo en el mercado tecnológico. La compañía deberá encontrar la manera de presentar productos únicos y diferenciados para enfrentar a sus competidores y seguir siendo relevante en nuevas categorías de producto. Y en la vereda de enfrente, Microsoft empezará a cobrar por las actualizaciones de Windows 10 a partir del próximo año. La compañía anunció que tras finalizar el soporte oficial el 14 de octubre del 2025, ofrecerá un programa de actualizaciones de seguridad extendidas o ESU para clientes comerciales y educativos. Los costos serán elevados para las empresas, ojo, a 61 dólares por PC el primer año, 122 dólares el segundo y 244 dólares el tercero, sumando un total de 420 dólares por dispositivo. En comparación, los clientes educativos pagarán 1, 2 y 4 dólares respectivamente, alcanzando 7 dólares por PC en total. El programa ESU es una suscripción acumulativa, por lo que no se puede acceder a los años 2 o 3 sin haber pagado el primer año. Microsoft implementó una estrategia similar para Windows 7 en 2020, pero los precios actuales son un 22% más altos. El objetivo de Redmond es incentivar la transición a Windows 11, especialmente entre sus clientes empresariales, ya que el ESU no ofrece nuevas funciones ni soporte técnico adicional. Las suscripciones comenzarán a estar disponibles en octubre del 2024, un año antes del fin del soporte. Microsoft ha dejado claro que las actualizaciones extendidas son una solución temporal y no una alternativa a largo plazo. En lugar de eso, están diseñadas para permitir a las empresas y usuarios educativos ganar tiempo mientras planifican su migración a versiones más recientes del sistema operativo. Y otro que también quiere cobrar el otro año. Samsung ha hecho de Galaxy AI una de las principales características de sus dispositivos y ha insinuado que esta tecnología podría convertirse en una fuente de ingresos. En el lanzamiento de la serie Galaxy Tab S10 y el Galaxy S24 Fan Edition el pasado 26 de septiembre, la compañía reiteró que ciertas funciones de Galaxy AI podrían tener un costo a partir de finales del 2025, aunque no especificó cuáles serían las afectadas. Esta mención sigue la misma idea de declaraciones anteriores en enero y julio, indicando un posible cambio en la estrategia de monetización de la compañía. El futuro de Galaxy AI aún es incierto ya que Samsung no ha brindado detalles sobre qué herramientas podrían requerir una suscripción. Homepac, jefe de Samsung Health, sugirió en febrero que la compañía consideraba un servicio de pago para la app de salud, pero esto no se ha concretado. Samsung parece decidido a explorar opciones de ingresos recurrentes a través de servicios y suscripciones. Es posible que Google influya en esta decisión ya que muchas de las herramientas de Galaxy AI dependen de sus tecnologías. Si Google decide monetizar sus funciones de IA, Samsung podría verse obligada a seguir ese camino. No obstante, la marca surcoreana ha estado buscando formas de generar ingresos adicionales desde hace tiempo, lo que sugiere que este movimiento podría ser independiente y se enfoque en hacer de Galaxy AI una oferta premium. Y esto sí es muy preocupante. Un informe reciente confirma que NASA y Roscosmos están preocupados por una filtración en un pequeño módulo ruso de la Estación Espacial Internacional que se ha intensificado desde 2019. El problema afecta al módulo PRK, un túnel que conecta a otros módulos de la estación, donde la tasa de fuga de aire ha aumentado de 1 a 3,7 libras por día. A pesar de años de investigación, ambas agencias no han encontrado la causa del problema y la situación se ha clasificado en el nivel más alto de riesgo en la matriz de la agencia espacial. Para mitigar el riesgo, la NASA y Roscosmos han acordado mantener cerrada la escotilla que conecta el módulo PRK con el resto de la estación. Sin embargo, si la fuga empeora, podría ser necesario cerrar permanentemente esa escotilla, reduciendo el número de puertos de acoplamientos disponibles en la Estación Espacial Internacional. NASA ha elevado el problema al nivel máximo de riesgo y aún no se ha acordado con Roscosmos en qué punto la tasa de fuga se vuelve insostenible, lo que podría complicar aún más la situación operativa en la estación en los próximos años. El informe se publica en un momento en que la NASA evalúa el futuro de la estación, con planes para operar hasta 2028 y posiblemente hasta 2030. Sin embargo, extender la vida útil de la estación requeriría fondos adicionales, preparaciones y un nuevo acuerdo con Rusia, cuya cooperación ha sido complicada por la invasión a Ucrania. Mientras tanto, la transición a estaciones espaciales privadas aún es incierta, ya que se necesita más tiempo para que éstas estén listas. Y otro que mete presión en temas aeroespaciales. SpaceX anunció que enviará cinco naves espaciales no tripuladas a Marte en 2026, aprovechando la próxima ventana de lanzamiento entre la Tierra y Marte, de acuerdo con Elon Musk en su plataforma X. Estas ventanas de lanzamiento se alinean cuando ambos planetas están más cercanos, reduciendo el consumo de energía y tiempo. Si las misiones no tripuladas resultan exitosas, SpaceX espera enviar misiones tripuladas durante la ventana de lanzamiento entre 2028 y 2029. Sin embargo, de no lograr el objetivo, SpaceX continuará con pruebas no tripuladas y aplazará las misiones tripuladas para la siguiente oportunidad de lanzamiento en 2031. El objetivo de la empresa es construir una ciudad autosostenible en Marte en aproximadamente 20 años. A pesar de no haber aterrizado la nave Starship en terreno sólido, Musk asegura que el número de naves enviadas aumentará con cada oportunidad de tránsito. La compañía enfrenta desafíos como problemas con la Administración Federal de Aviación y regulaciones ambientales que han retrasado sus planes iniciales. Musk ha expresado preocupación por la creciente burocracia gubernamental, la cual podría complicar aún más el avance del programa. SpaceX también está lidiando con retrasos en otros proyectos, como la misión Artemis 3 de la NASA que fue reprogramada para 2026 en lugar de 2025. Esta misión será la primera tripulada a la Luna en 50 años. Además, el empresario japonés Yusaku Maesawa canceló su vuelo programado alrededor de la Luna a bordo del Starship, lo que agrega más incertidumbre a la cronología de los objetivos espaciales de la compañía. Tras la pausa, todo lo que debes saber sobre el nuevo museo de Nintendo. Nintendo es una fábrica de sueños y Shigeru Miyamoto es seguramente el gran hombre de arena detrás de la organización que ha empujado cada proyecto con amor, dedicación y gran éxito. Son muchas las franquicias, es mucha la historia y ahora hay muchas ganas de ver todo esto plasmado en un museo. Nintendo, la famosa compañía japonesa de videojuegos, abrirá un museo en Uji, cerca de su sede en Kioto, para enseñar a los visitantes sobre su rica historia. El museo mostrará la evolución de Nintendo desde su fundación en 1989 como fabricante de cartas Hanafuda. Además de dispositivos populares, el museo exhibirá productos menos conocidos, como el cochecito de bebé Mamaverica y la impresora Copilas. La apertura al público será el 2 de octubre y las entradas ya están agotadas por los próximos dos meses. El museo también ofrecerá experiencias interactivas únicas, como la posibilidad de jugar Super Mario Bros. en un control gigante de Family Computer. Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario y actual ejecutivo de Nintendo, señaló que el objetivo del museo es profundizar en la comprensión de la compañía y resaltar valores como la familia, la diversión y la facilidad de uso que han guiado el desarrollo en sus productos. Según Miyamoto, el museo será un pilar para seguir creciendo y evolucionando hacia nuevas oportunidades. Aunque el impulso de Nintendo hacia los juegos móviles ha disminuido, la compañía ha buscado expandirse más allá de su negocio principal de videojuegos, abriendo tiendas y utilizando sus personajes en parques temáticos y películas. La consola Switch ha sido un gran éxito, con más de 140 millones de dispositivos vendidos, pero las ventas han empezado a ralentizarse. Ante esta situación, la atención de los inversores se centra en la posibilidad de un nuevo dispositivo, cuyos detalles espera sean anunciados antes de marzo del próximo año. Y un día como hoy, 30 de septiembre, pero del año 1980, Digital, Intel y Xerox lanzan la primera versión de la especificación Ethernet, conocida como el Blue Book. Este lanzamiento marcó un hito importante en la historia de la tecnología de redes, ya que Ethernet se convertiría en el estándar de facto para la interconexión de dispositivos en redes de área local, o LAN, tanto en entornos empresariales como domésticos. Desde su creación, Ethernet ha evolucionado significativamente, mejorando su velocidad y capacidad de transmisión de datos. Hoy en día, es una tecnología fundamental en la mayoría de las infraestructuras de red, permitiendo la comunicación eficiente y segura entre computadoras, servidores y otros dispositivos en todo el mundo. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, lunes 30 de septiembre del 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos todo este mes de septiembre, salvo en unas excepciones en días en que no he podido grabar, pero en verdad, muchísimas gracias por escuchar el podcast tanto en Spotify, como en YouTube, como en Apple Podcast y otras plataformas. Nuevamente te invito a dejar un comentario, un like y también a puntuar con estrellas en las plataformas que sean compatibles con ese sistema de puntuación. Además, compártelo entre tus contactos y recuerda que nos encontramos todos los días, muy temprano, para contarte detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Nos encontramos en octubre. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.